¿Puedo ver el proyecto en el territorio? No, no, no. y 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 la mano Ya vamos a verlo en el agua. el agua, los que van a ser. Ya sabes, esta ya no, entonces vamos a poner esto, entonces el agua es la baja, porque la agua se ajuste. Así que vamos a ver en el siguiente video.